En el día de hoy pensaba construir mi imperio, pero me tope con algo que quería que vieran. Los dioses han habilitado nuevos mods, y uno de ellos trae estos fantásticos dragones, que en un futuro los tomaremos para poder volar sobre el pueblo del Oquendocrat. ¿Qué tal queridos amigos? Como ven queda muy poco para el evento del Nether, en ese evento habrá una sorpresa, no quiero hacer spoiler. El día de hoy pretendo ser malo, no tan malo como cuando ella me dijo que no, puta maría, yo te amaba, porque me dejaste por el Brian. Oye Alexby, ¿quién es el Brian? ¿Y por qué no está limpiando el piso de mi casa? ¿Me estás hablando en serio? ¿No conoces al Brian? Nel perro. Pero si es hermano de Alberto. ¿Cuál Alberto? El que te dejó el orto abierto, jajajajajajajaja. Suscríbanse si aún no lo están, si no lo hacen, el internet de su casa se caerá. Jajajajajajajaja, desde que editó más mis vídeos, me estoy volviendo todo un pendejo. Supongo que Matías será mi primera víctima, en los comentarios de este vídeo, quiero que pongan un nombre para nuestra organización de terrorismo, el que comente el mejor nombre, saldrá saludado en el próximo vídeo, pero no quiero que pongan la hermandad oscura, ya que esto no es una copia de Karmaland, ya sea porque me llamo Alexby, no significa que sea el pana de Rubius. Bueno, bajemos a la casa de Matías, bajemos por acá. Oye perro, dame todos tus diamantes, dame los si no quieres morir, si esta vez tu a mi hijo no te salvará, ven para acá, toma flechazo puta, no corras, que vengas puta, no te haré nada, jajajajajaja. El muy pendejo saltó y se mató, es hora de robarle sus niveles de experiencia. Volví de entre los muertos al estilo de Kratos, ahora con mi muerte estoy enojadísimo, es hora de que alguien sienta mi poder. Alexby del futuro ponme unas rayas negras, estilo cinemática y una música bien chingona para poner minas. Esa no pendejo. Esa sí. Listo, ya están todas las minas puestas, espero que Matías grave cuando entre al servidor. La sorpresa que se llevara. Oye Alexby, vamos a casa, antes que se haga de noche, acuérdate que la oscuridad me da muchísimo miedo. Vale perro, vamos, que a mi me dan miedo las arañas. Vente por acá, que me hago el prosubiendo con agua. Por cierto, me iré de viaje unos días, así que dejaré vídeos programados para que se estén subiendo y no dejarlos sin contenido. Así que quiero que apoyen mucho estos vídeos, ya que me esfuerzo y sobre todo, trato de traerles una buena calidad de vídeos. Me traes un recuerdito, así cuando regreses, tendré algo nuevo con que entretenerme. Así como ella se entretuvo conmigo, puta maría, porque me abandonaste. Parece que mi tiempo en pantalla se acabó, pero antes de irme haré una invocación. Al parecer me quedé sin nada que decir, y estaba metiendo relleno del bueno, relleno del sabroso. Ahora van a decir... No, no termines el vídeo aún. Tienes que hacer tu imperio, no nos has mostrado cómo harás tu casita, o lo que tengas planeado hacer. No, no lo termines, no. Pero, hasta aquí este grandioso episodio lleno de mucha maldad. Pero, así es la vida, nos vemos en otro videito y, chau chau. ¡Suscríbete al canal!